El presidente ecuatoriano Rafael Correa criticó la injerencia de la embajada de Estados Unidos durante el bombardeo a las FARC-EP en Angostura en marzo de 2008. Los servicios de inteligencia actuaban dispersamente, muchas veces financiados por la propia embajada de Estados Unidos, aunque no lo crean. Recibían sueldos, recibían equipos, recibían recursos, porque usted sabe que hay que comprar información de inteligencia, no siempre se puede dar recibos, etc. Para evitar todo eso, se consolidaron todos los servicios de inteligencia en la Secretaría Nacional de Inteligencia, mandada por un civil, como tiene que ser. Durante su acostumbrado programa Enlace Ciudadano, el mandatario ecuatoriano también defendió su derecho a apoyar y hacer campaña por su equipo de trabajo a fin de consolidar el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Nosotros lo llevamos en el corazón. ¡Qué suerte!